La Malinche es parte de la historia de México y La Llorona, la leyenda más importante de Latinoamérica. Amigos, pues La Llorona regresa a Whiskey Lucan con todo el terror de esta tradición mexicana y por supuesto, pues para celebrar el Día de Muertos. ¿Quieren saber qué sucedió? Pues vamos a verlo. ¡Ay, mis hijos! La Llorona se presentó con gran éxito en el deportivo Las Palmas en Zacamulpa. ¿Quién es su suñor? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Una de las tradiciones más importantes de nuestro país, el Día de Muertos, se celebró a lo grande en nuestro municipio presentando este espectáculo teatral. En presencia de la Coordinadora de Mensaje e Imagen Institucional, Jessica Díaz de León, y autoridades auxiliares, y por órdenes del presidente Enrique Vargas del Villar, se presentó la leyenda de La Llorona, sorprendiendo a grandes y chicos. Pues un buen teatro, ¿no? Ahora sí que nos representa a todo como Día de Muertos y como una tradición de México, ¿no? ¿Qué le diría al presidente Enrique Vargas del Villar? Muchas gracias por todo lo que ha dado, ¿no? Y más aquí en Zacamulpa. Es algo muy bonito que se ha vivido en estos tres años que ya lleva, entonces mientras siga con algo así, pues para nosotros qué bonito, ¿no? Qué bien. De verdad, un reconocimiento a nuestro presidente por traernos lo que es este teatro aquí en la comunidad. Pues agradecerle, por supuesto, al mejor presidente que tiene el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, les manda un abrazo muy grande, que va a seguir trabajando por ustedes. ¡Vamos! 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 La licenciada Rodine Conreras, presidenta Lendito, les mandan decir que los quieren mucho, que los mandan un abrazo y bueno, que Zacamulpa es muy importante para ellos dos. Es por eso que decidieron iniciar la gira de la Llorona de este año aquí con todos y cada uno de ustedes. ¡Caizinos!